Alentador en el sentido de que por lo menos hay un movimiento mayor de nuestros clientes. Se están animando, quien tiene algún pequeño ahorro y que no estaba decidido en su momento a volcarlo a la compra de algún bien durable, uno por la excesiva tasa que tenía el programa hasta hace 20 días, cuando estábamos hablando del 47, 50, 52% para financiar en 12 cuotas. Bueno, ahora con el subsidio que implementó el gobierno, que lo llevó a alrededor del 20, al 25%, de acuerdo a la cantidad de cuotas que se haga la operación, bueno, eso ya trajo un movimiento. Y el hecho de que se haga para todos los días, se incorporaran rubros y que se puedan hacer en todas las franjas, eso también ha motivado, y repito, ha hecho de que por lo menos se despierte el interés, las consultas están fluyendo y las operaciones se hacen en el momento, porque antes se hacían las consultas de lunes a miércoles y se esperaba el jueves, el viernes o el sábado para concretar la venta con el programa especial. Estamos esperanzados, son algunas señales, la baja de interés, la ampliación de días, la incorporación de rubros, el medio guinaldo que viene ahora que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de que va a ayudar algo, pero también no podemos ocultar una realidad que está a la vista. Las tarjetas están muy saturadas y muchos ya tenían planeado este medio guinaldo para tapar, entre comillas, ¿no es cierto?, deudas anteriores o saldos de tarjeta y demás. Entonces, en la medida en que se vayan depurando las tarjetas, se vayan limpiando un poco, por decirlo de alguna manera, creemos que ese flujo de plata o de dinero que pueda estar sobrando, dado de que hoy por hoy el que tiene un pequeño ahorro no se vuelca al dólar, porque estamos hablando de cifras muy chicas, ¿no es cierto?, pueda volcarse de nuevo a consumir tanto lo nuestro como los demás rubros que están en oferta en el comercio.